Hola amigas y amigos de Ale Montero Tech, espero que estén muy pero muy bien, nos encontramos a bordo del V&D Yuan Plus versión GS, el tope de línea, ahorita les digo todas las especificaciones de este vehículo y recuerden también que tenemos muchos videos con este sobre las especificaciones y muchas cosas más hoy vamos a llevar este vehículo a la finca cafetalera experimental Alsacia de Starbucks acá en Costa Rica y nos va a estar acompañando Neva quien es la representante oficial de V&D para América sin más pongámonos a andar con este vehículo que por cierto es bastante especial y ya les digo por qué El siguiente video llega a todos ustedes gracias a Elco, empresa 100% costarricense y líderes en soluciones para movilidad eléctrica Tenemos el V&D Yuan Plus de Subite al Chunche, recordemos que los muchachos de Subite al Chunche ya llevan varios tours alrededor del mundo 2010 Sudáfrica, Brasil en el 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en este 2023 van para Nueva Zelanda con este V&D Yuan Plus Ahora sí todo listo, como vamos con este vehículo vamos a salir con el 40% en la batería Trip A en 0, 25 grados en el exterior tenemos 24 grados en el interior, no tenemos Waze vamos a instalar nada más insertamos nuestra llave USB recuerden que tenemos un video exclusivo de cómo instalar aplicaciones mediante una USB que es lo que vamos a hacer en este momento entonces para este vehículo necesitamos un password que es 20, 21, 12, 31 y necesitamos nada más tener acceso a Waze, el resto de aplicaciones pues de momento no las necesito se termina el proceso, nos aparece Waze llegaríamos a las 10 y 45, son 46 minutos de viaje, 27 kilómetros para llegar hasta ahí ya que tenemos el vehículo totalmente configurado para podernos ir, les quiero presentar a nuestra invitada que es Neva, representante oficial de V&D para toda América, ¿cómo va todo Neva? bien chévere, gracias que bueno, me alegro, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación para conocer un pedacito de Costa Rica un placer ahora sí, vámonos y bueno, para comentarles un poco sobre qué vehículo andamos hoy el V&D U1 Plus en su versión GS es el que viene con todo, viene con el techo panorámico sunroof, toda la parte de las hadas que son todas las ayudas que ustedes van a poder tener en carretera para poderse mantener en carril, para poder tener la parte de sensores de la parte delantera y trasera, cámara 540 grados además, tanto la versión GL como GS viene con un motor en la parte delantera de 150 kW y 310 Nm de torque algo interesante de ahí también es que V&D es fabricante no solamente del vehículo como tal sino toda la tecnología, el motor, el inversor, todo el paquete 8 en 1 que se empezó a implementar en esos vehículos y lo interesante es que hoy estamos con Neva Neva, no sé si tienes algún dato sobre toda esa parte de ingeniería que tiene V&D a nivel de chips a la parte de sistema operativo y motores en V&D como la marca somos la más grande de fabricante de autos de no energía sino que también somos un grande fabricante de baterías de un auto tenemos la batería que se llama Blade Battery, batería Blade, que es la batería más segura del mundo pasamos a la prueba de Neo Penetration Test para probar cómo es el nivel de seguridad de una batería entonces, nosotros también somos nuestros propios fabricantes de los componentes principales como motor, como diferencial, todo eso manejamos como una producción vertical por eso, podemos asegurar que tenemos capacidad suficiente para los autos ahora que Neva está hablando de la batería Blade, tenemos dos versiones esta que estamos utilizando hoy es de 60.48 kWh que bajo el ciclo WLTP, que es el que se utiliza en Europa son unos 420 kilómetros de rango si nos vamos al sistema de volumilación NDC, que fue cuando se produjo este vehículo estamos hablando de unos 480 más o menos kilómetros pero recordemos que eso tiene que ver mucho altimetría y otras cosas que por ejemplo, ya casi les digo con cuánto llegamos a Alsacia a Alsacia llegamos con el 27% en la batería 39.1 kilómetros recorridos y tenemos un consumo de 17.4 kWh cada 100 kilómetros algo que me gusta de Alsacia es que tenemos estación de recarga ELCO para nuestros vehículos 100% eléctricos el día que estábamos grabando este video era la celebración del Día del Padre así que aprovechamos para enseñarle a Neva un pedacito de Costa Rica y también para pasar un tiempo con mi papá no importa que hoy no sea el Día del Padre si usted tiene esa bendición, pues aprovechela montones y que sean muy felices todos los días al lado de sus hijos y si ya partió como en el caso del papá de Mel y mi suegro espero que lo puedan recordar con mucho amor ahora vamos de regreso hacia Cory Motors para volver el vehículo ¿con cuánto salimos desde acá? el mismo 27% en la batería, casi 40 kilómetros y veamos cuánto regenera Según Way son unos 43 minutos, 28 kilómetros para llegar nuevamente a Cory Motors Cuando llegamos a la bella ciudad de Alajuela tenemos 29% en la batería 11.6 kilovatts hora cada 100 kilómetros y unos 16 kilómetros para llegar al destino final Neva, algo interesante con el Bay Day U1 Plus fue que es el primer vehículo 100% eléctrico de la marca que entró al mercado europeo con 5 estrellas de seguridad Este modelo tiene muy sobresaliente equipamientos de seguridad por eso estamos teniendo mucho reconocimiento para el público porque la gente piensa este modelo como un modelo de confianza y además de energía verde entonces esperamos que sigamos con esta confianza y que el Bay U1 Plus podamos ver más en la calle Neva, esto que estás hablando de ver más vehículos de la marca en la calle me gusta bastante ¿Cómo has visto la evolución de Costa Rica como mercado de la marca? Bueno, Costa Rica siempre es un mercado muy importante para la marca porque es uno de los países que llevamos más tiempo manejando De hecho en Costa Rica empezamos en el año 2009 con Cory y durante todo este proceso llevamos cambiando un poco de perfil si hay algunos dueños de la marca que ya lleva mucho tiempo con historia con nosotros ya saben que cambiamos totalmente eléctrico y aquí en Costa Rica como estamos viendo uno de los países con más desarrollo de autos eléctricos entonces esperamos que junto con esta alianza con Cory que es nuestro distribuidor de mucha confianza podemos ofrecer más servicios y más productos de calidad y no energía a nuestros clientes finales Finalizamos este viaje con 23% en la batería y 112 kilómetros de recorrido y si al inicio de este viaje ustedes dijeron mira por qué salió con tan poquita batería se va a quedar botado recuerden que cada vez que ustedes salen de viaje con sus vehículos se hacen más expertos sobre ellos y que poco a poco van a ganarle a la ansiedad del rango y bueno amigas y amigos hasta aquí llega este viaje a bordo del vehículo 100% eléctrico BEI DE JUAN PLUS GS que va a ser el mismo que van a estar utilizando los muchachos de Subite al Chunche para salir desde Costa Rica y llegar hasta el mundial femenino del 2023 en Nueva Zelanda el audio no se ha atrasado simplemente no sé qué pasó ese día y no se quiso grabar este último pedazo del video con los micrófonos algo que les estaba comentando justamente en este video es que detrás mío se van a encontrar las nuevas oficinas de BEI DE Costa Rica todo el showroom de la marca ahora va a estar disponible justo en este local que está a la par del antiguo local que se utilizaba como showroom para BEI DE Costa Rica sin más amigas y amigos no olviden suscribirse en todas las redes sociales de Ale Monteroteca en Instagram, Facebook, Youtube y TikTok y además visitar alemonteroteca.com mi nombre es Alejandro Montero y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima